Desde chiquito yo tenía mi cañón Mi vieja a mí me dijo, pórtate bien por favor Pero vieja, ¿cómo tú quieres que yo me porte bien? Si hay manes por ahí que quieren metérmela en la cien Estamos viviendo un tiempo de juntas Con manes que andan por ahí pa' meterte en la chonta This one is for you Si ustedes dicen, wa, vamos pa'l wa Adiang, ya, gen Adiang, stati, shri Si algún día tú le disparas al boy en su chef De ese día en adelante ponte un bully pro best Y oye, no te toque el chef diciendo que yes Que lo cuereaste y que lo heriste, que tú fuiste el best Nunca debes olvidarte de la cara del boy En tu mente siempre acuérdate de ese chata boy Y oye, si a mí me dicen que por mí viene el boy Mana Batman, pussy, yo lo quiebro al boy Lo siento mamá, no quise yo herirte Pero entre la vida y la muerte me quedo Y el tiene que irse All right, déjame repetir el corona I'm sorry mama No quise hacerte daño Pero siempre seré un bad boy Moriré disparando yo mi caño This me, wa Con shot de mi bala salen penetrando cerebro y la cien Si quieren matarme o quieren borrarme Mejor que lo piensen bien Porque el bad boy es el que controla esto plan Y entre la hi-fi siempre besa a un student Te estoy esperando bien otrociado Decídete y ven Que esto va a ser cuero y cuero y cuero y cuero again Y si es que tú me tienes miedo Mándame a tu friend Tráeme a tu friend Unite Anyone a den Pero no me hagas esperar mucho tiempo Dime when Que tengo hambriento a todo mi chata friend Cuero Bueno que se forme Ven, ven Pussy Vas a morir tú y tú fácil friend Lo siento mamá No quise yo herirte Pero entre la vida y la muerte me quedo Y él tiene que irse I went mad I'm sorry mama No quise hacerte daño Pero siempre seré un bad boy Moriré disparando yo mi caño Yeah, no te pongas brava Tú sabes que primero que él yo En mi chanting no van a tomar café Not me You Si hay que metérsela en la cara Se la metemos en la cara Y si hay que metérsela en la chonta Se la metemos en la chonta Así es la vida en la calle Así es la vida del bad boy Y tú sabes cómo se mueve esto Tú sabes que es lo que es vieja Tú discúlpame You know how we roll No 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 Gracias por ver el video.